Casi ya el primer minuto, a ver que sale esta pelota quieta Espera un buen balón el Rengifo con García, también con Juan Pablo Pino Aquí está el lanzamiento, pelota abajo, buscaba Guasovino Pino, le quedó a Gómez ¡Gol! ¡Azo! ¡Gol! ¡Gritelo! ¡Golazo, Araúl! me pongo de pie, minuto con 30 de él en segundo tiempo, encontró un rebote, encontró una pelota en la orilla del área, en la zona de Fogueo, Alexis Gómez, y esta vez con uno de sus rasos letales, como le pegó, la agarró, de forma notable, tremendo remate de Gómez, pone el empate crema, universitario, empata 1 a 1 con UTC, golazo de Gómez. Y muy atento Gómez para agarrar ese balón, no viene el disparo, acá vemos el pase que hace Pino para hacer una jugada preparada, anticipan el balón, la dejan ahí en medio terreno, y Gómez que venía acompañando, le da un churrazo imposible para armarlo, poder atajar ese balón. Buen gol, buena reacción de Gómez, iban a hacer una jugada preparada, interceptaron, la reacción de Gómez extraordinaria.